El hongo cándida vive con nosotros y puede causarnos desde lesiones en la boca y en la piel hasta infecciones del tracto urinario. Y lo que es mucho más grave, puede incluso llegar a nuestra sangre comprometiendo nuestro corazón, nuestro cerebro o incluso causando una infección generalizada llamada sepsis. Las buenas noticias es que la cándida puede prevenirse y puede tratarse tanto de modo tradicional como del modo natural a través de lo que comemos. Y en ese caso te quiero hablar de la dieta de la cándida, si realmente funciona y cómo puedes hacerla. También te quiero hablar de las sales de magnesio, del orégano y del té. ¿Cuál es mi opinión sobre ellas? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y además de los síntomas y todo lo que te acabo de decir, quiero contarte curiosidades sobre la cándida, cómo tratarla si ya tengo, si es contagioso y mucho más. Empecemos por acá. La cándida vive con nosotros, pero lo hace en pequeñas cantidades. Forma parte de la microbiota natural de nuestro cuerpo, de lo mal llamado flora normal. Vive en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino y en nuestros genitales. Y créeme que acá está la clave de la clase. El tip más importante es si quieres evitar que la cándida te infecte, debes mantener un equilibrio adecuado. ¿Entre qué? Entre la cándida que vive en tu piel y en el resto de los órganos y otras bacterias. Y esto lo haces, por ejemplo, no utilizando ciertos medicamentos sin receta, no comiendo ciertos alimentos. Todo esto mejor aún si tienes un sistema inmunológico fuerte que literalmente mantiene la cándida a raya. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar. Verás, si vos rompes este equilibrio, vas a tener lo que se llama candidiasis, que es simplemente el crecimiento mayor de la cándida, es decir, la infección por la cándida. La cándida es un hongo oportunista. Cuando vos rompas este equilibrio, la cándida te va a infectar y te va a provocar síntomas en la boca, la garganta, la piel, los riñones e incluso la sangre. Por ejemplo, en la boca te va a causar lesiones muy típicas. Son lesiones blanquecinas, algodonosas que se desarrollarán en tu lengua y en tus mejillas. Perderás el gusto y serán en oportunidades dolorosas. Pueden progresar inclusive hasta la garganta, llegar a la faringe y al esófago, donde te impedirán comer o tomar agua. Esto ocurre principalmente en los pacientes internados graves, en aquellos que utilizan dentaduras postizas. Es muy común que el colocarse y sacarse las dentaduras pueda predisponerte a tener este hongo. Ya te voy a contar cómo podés evitar esto. Una vez que se extiende la garganta puede causarte dolor, como te acabo de generar. En la piel causa manchas rojas que a veces se transforman en ampolla, joyas que suelen picar mucho. Y esto aparece característicamente en zonas húmedas. Los pliegues, por ejemplo, de la axila, de la ingle, debajo de las mamas o en los pliegues del abdomen. Es muy común que en los niños pequeños ocurra en el área del pañal y hasta puede afectar las uñas de tus pies y de tus manos. A nivel del riñón y la vejiga puede causar infección del tracto urinario. Esto es común en pacientes que están internados y es muy difícil distinguir la colonización de cándida de la infección. Ya vamos a hablar de esto, pero lo peligroso está realmente acá cuando llega a tu sangre, ya que puede invadir a tu corazón generando endocarditis o a tu cerebro generando meningitis. Y en casos más extremos puede causar sepsis, que es una infección generalizada que puede agravarse e incluso ser mortal. Entonces la pregunta es quiénes están predispuestos a tener cándida y sobre todo cómo puedo prevenir y tratar a la cándida? Bueno, no todos los seres humanos van a tener candidiasis, es decir, infección por cándida, solo aquellas que rompan el equilibrio. ¿Cómo invito romper el equilibrio? Bueno, hay muchos expertos que hablan de la dieta y ya te voy a contar mucho más, pero dicen que las dietas altas en azúcar, altas en harinas y altas en levaduras predisponen a tener cándida. Enseguida te voy a explicar más sobre esto. Está claro que medicaciones como antibióticos, anticonceptivos, corticoides, quimio y radioterapia aumentan el riesgo de tener candidiasis. Y yo quiero hacer un apartado acá en los antibióticos. Los antibióticos son una de las mejores medicaciones que existen. Hacen que el ser humano sobreviva a bacterias que antes no sobrevivía. El problema es que se utilizan mal, se utilizan sin recetas o sin criterio. Esto produce que las bacterias malas que te atacan mueran, pero también matas a tu flora normal. Aquellas bacterias que mantienen el equilibrio con la cándida. Cuando esas bacterias de tu piel, tu intestino, tu boca mueren por el uso indiscriminado de antibióticos. Es la oportunidad de la cándida para crecer. Recuerda que la cándida es oportunista y vas a tener estas lesiones en la boca. Entonces mi recomendación es nunca jamás tomes antibióticos sin la receta de un médico y una indicación clara. Los pacientes diabéticos tienen predisposición a tener cándida. ¿Por qué? Porque a la cándida, que es un hongo, le gusta el azúcar. Entonces si vos tenés un mal control del azúcar, si tenés diabetes descontrolada, es probable que tengas cándida en los genitales, en los pliegues, en la piel, en la boca y en otros lugares. Es muy importante que controles adecuadamente. ¿Has notado que cuando estás estresado te sale herpes labial? Bueno, déjame decirte una cosa. El herpes labial es un virus que suele vivir en los nervios, en realidad en las neuronas que llegan a tus labios. Cuando tu inmunidad baja, es decir, tu equilibrio se rompe. El herpes, al igual que la cándida, aprovecha. Y por eso cuando estás muy estresado puede salirte herpes labial. Lo mismo hace la cándida. Lo que quiere decir el estrés crónico puede ayudar a que la cándida oportunista aproveche ese momento. Y por último, la inmunidad débil. Si vos tenés una mala dieta, si vos no haces ejercicio o si tenés una enfermedad inflamatoria, VIH no controlado, sos un paciente de terapia intensiva o simplemente no cuidas tu salud, tu sistema inmune puede encontrarse débil y este equilibrio una vez más se romperá y podrás tener candidiasis. Ahora te preguntarás, está bien, doctor, pero cómo puedo prevenir la candidiasis? Empecemos por acá. Lo primero que todos queremos saber es la dieta. ¿Realmente sirve para evitar la candidiasis? Existe una dieta que se llama dieta anticándida, que se ha puesto de moda y está basado en opiniones de algunos expertos. ¿Por qué? Porque ellos dicen tres cosas. Uno, en el laboratorio se ha visto que cuando vos agregas mucho azúcar al hongo cándida, éste crece mucho más. Entonces es probable que si vos disminuís el consumo de azúcar, disminuya en tu cuerpo. Pero esto no es todo. Quédate un poquito más. Se sabe que los pacientes diabéticos, prediabéticos o con mal control del azúcar tienen más cándida, como te conté antes. Entonces es probable que si vos consumís mejores alimentos, no tengas cándida. Y por último, la comida chatarra, harinas refinadas, azúcar, etcétera, cambia tu flora normal, principalmente del intestino. Y esto puede llevar a tener cándida. Ahora déjame decirte una cosa. Las dietas anticándida te proponen disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de harina y disminuir el consumo de levaduras. A cambio, te proponen aumentar el consumo de proteínas magras, aumentar el consumo de vegetales. Hablo de hojas verdes, semillas, frutos secos, etcétera. Comer frutas, pero de bajo índice glucémico, es decir, que no tengan mucha azúcar, como por ejemplo las bayas, como por ejemplo la uva, como por ejemplo la frutilla, etcétera. Ahora, ¿qué pienso yo? Bueno, no existe evidencia suficiente para decir que esto, que sería lógico, pueda prevenir la cándida. Es decir, los estudios por ahora no han demostrado que esto es cierto. Ahora, si me preguntas qué pienso, disminuir el azúcar, disminuir la harina y no tanto las levaduras, puede ser muy beneficioso para tu salud. Tendrás menos diabetes, tendrás menos inflamación, tendrás menos hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces yo no estoy seguro si funciona para evitar la cándida, pero sin duda mejorará tu salud en general. ¿De qué otras formas puedo prevenir la cándida? Evitando el uso de antibióticos indiscriminadamente, como así también consultándole a mi médico sobre los anticonceptivos orales y los corticoides. También controlar adecuadamente la diabetes y el estrés a través de ejercicio, dieta saludable, meditación, etcétera. Sin duda va a evitar o prevenir que este hongo oportunista nos genere candidiasis, que es la infección por cándida. Y recordá, mantener un sistema inmune fuerte nos permitirá también evitar que se rompa el equilibrio. ¿Cómo? Dieta saludable, buena cantidad de sol para la vitamina D, ejercicio y salud mental. También he oído hablar mucho sobre la sal de Epsom, el orégano e incluso el té. Estas son medicinas tradicionales que se utilizan de forma natural para alejar a la cándida. Por ejemplo, se utilizan sales de magnesio, que es la sal de Epsom. Se utiliza té de orégano y se bañan con eso o con té de la planta té. Si bien yo no creo que esto te genere un perjuicio, estoy hablando del orégano o el té en bajas dosis o de manera local, siempre y cuando no te irrite. Creo que consumir sales de magnesio sin indicación o si estas infusiones te irritan o las tomas de más, pueden dañarte. Y tristemente no alcanza la evidencia para decir que ninguna de estas pueda combatir efectivamente al hongo cándida. Lo que sí puedo decirte es que si ya tenés hongo cándida, podés tratarte de manera adecuada. La pregunta es cómo el hongo cándida se trata con antifúngicos. Es decir, si a vos te salen manchas en la boca, blanquecinas, perdés el gusto, tenés dolor, se puede hacer un raspado de esas lesiones y te ni eliminar eso al microscopio. El médico, el bioquímico, etcétera, van a ver el hongo cándida creciendo y te van a diagnosticar candidiasis, invasión por el hongo cándida. Desde ese momento vos tenés que hacer tratamiento con antifúngicos, antihongos. ¿Por cuánto? Por 10, 14 y hasta 21 días, dependiendo de la gravedad del cuadro. Acá yo sí te recomiendo que hagas el tratamiento con antifúngicos, porque las dietas y los cambios del estilo de vida sirven para prevenir. Pero una vez que ya lo tenés, tenés que hacer el tratamiento por 10, 14 o 21 días, según cómo te indique tu médico. Para esto son necesarios los antifúngicos. Luego de eliminar a la cándida totalmente, tenés que exagerar las medidas de prevención que ya hablamos. Una pregunta curiosa es, ¿la cándida es contagiosa? Bueno, yo te dije que la cándida vive con nosotros y que se aprovecha. Sin embargo, en ocasiones especiales la cándida puede contagiarse. Cuando, por ejemplo, yo tengo cándida y tengo contacto con personas con un sistema inmunológico muy débil, personas enfermas de cáncer que están haciendo quimioterapia o pacientes con VIH sin tratamiento. Un caso típico es el niño, el lactante que está amamantando y que con el amamantamiento genera lesiones en la mama de la madre. Estas lesiones rompen una de las barreras que evitan que nos infectemos, que es la piel. Y como el niño tiene cándida en la saliva y en la boca, puede infectar el área mamaria de la madre. Entonces la cándida suele no contagiarse, pero puede hacerlo. En resumen, la cándida vive con nosotros. Depende de nosotros mantener el equilibrio con la cándida para evitar que nos infecte a través de vida saludable. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Dale like, déjanos tu comentario sobre qué querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.